Como todos los jueves, Fernanda Raberta, titular de ANSES, nos acompaña para lo que ya es una costumbre todos los jueves con nosotros, que es ANSES Responde. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Como todos los jueves, tenemos preguntas para hacerte, que vos nos vas a ir respondiendo, preguntas que llegan a la dirección de mail, que ya te vamos a mostrar y que por supuesto ella aquí en vivo las va a responder. ¿Arrancamos? Dale. Vamos con la primera pregunta que tenemos para hoy. Recuerden que este es el número, 0800-444-1777 para comunicarse, es gratis para todo el país. Y ANSES Responde, arroba tvpublica.com.ar, es la dirección de mail que tienen para poder hacernos las preguntas como esta. Por ejemplo, como Miriam, hola, estoy embarazada de tres meses y no sé cómo pedir la asignación, no tengo ingresos, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, primero felicitaciones a Miriam. Y después contarle que hay una inscripción en un programa que es SUMAR del Ministerio de Salud a partir de esa inscripción y llenando los datos en ese formulario que puede hacer a través de la página, metiéndose, poniendo SUMAR fácilmente llegar. Y después cuando tiene eso ya completo puede acercarse a una oficina con un turno a una oficina de ANSES o simplemente por la página de ANSES llenar los datos y poder empezar a cobrar su asignación universal. Que es importante contarles que la asignación universal es un derecho que tienen los chicos y las chicas de la Argentina que iguala el derecho de carácter alimentario para aquellos chicos y chicas que son hijos de papás que tienen salarios, de mamás que tienen salario. Por lo tanto es muy importante que cobre su asignación universal porque es un derecho de ese bebé, de ese nene que está por nacer, de esa nena que está por nacer y es importante que tenga esa prestación. Así que para nosotros es un placer hacer ese trámite, que se acerque a la oficina con un turno previo o que lo haga por la página pero que es muy importante que haga ese trámite. Y el turno también lo saca a través del sitio de internet, de la página de internet. Saludos a Miriam entonces, respuesta ya respondida, valga la redundancia, ya sabe cómo tiene que hacer. Vamos con la segunda pregunta para María Fernanda Rabarta, como ya les dije a través de nuestro mail la tienen que hacer llegar. Carolina, retiré la tarjeta del Banco Nación para cobrar el tercer IFE, ¿me lo depositan ahí en la tarjeta directamente? Bueno. Respuesta para Carolina. Qué bueno Carolina que tenés tu tarjeta. La verdad es que cuando empezamos a pensar cómo agilizar el tema del cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia, que es un ingreso que alcanza casi 9 millones de argentinos y argentinas, entonces organizar el cobro era bien complicado y decidimos que todos y todas estuvieran bancarizados, quiere decir que tuvieran una cuenta de CBU. Y muchos de ellos y de ellas pudieron tener la tarjeta porque la pudieron retirar en el banco. Así que ahora es mucho más fácil porque el día que esté depositado el dinero, que obviamente como siempre decimos y como hizo en el IFE 1 y en el IFE 2, entrando a la página de ANSES para ver qué día le toca, si es titular de la Asignación Universal, estamos en este momento pagando, liquidando la prestación de quienes tienen ingreso familiar y tienen Asignación Universal y si no a partir del 25 empezamos un nuevo cronograma para esta población que ya tiene su tarjeta. ¿Y por qué digo que es importante que tiene su tarjeta? Porque el día que le toca cobrar, puede ir a cobrar o puede no ir a cobrar el cajero automático. Y puede no salir, tal vez vive en un lugar o está preocupada o vive con alguien que es población de riesgo. O tal vez en su familia tienen algún temor sobre salir a la calle. Bueno, con esta tarjeta se puede comprar por débito, con esta tarjeta podés ir en otro momento, no en el día que te toca. Te podés acercar a un cajero automático, no ese día. Te da una facilidad para organizarte, por supuesto a partir del día de la liquidación va a estar ese día depositado sus 10 mil pesos, pero con la tarjeta es más fácil organizarse para no tener que ir ese día al banco el día que te toca cobrar. Así que buenísimo que tenga su tarjeta al Banco Nación, buenísimo que esté bancarizada y que organice su tiempo. Nadie le va a sacar el dinero, el dinero queda ahí y puede usarlo para lo que necesita. Y es sumamente importante ese detalle que decías que no es necesario retirarlo directamente, porque eso evita que haya un grupo de gente importante, una aglomeración de gente para ir a retirar el día que cobra. Y evitar el contacto, no digo contacto físico, pero sí mínimamente que no se respete el aislamiento. El día que le va a tocar a Carolina, que no tenemos su terminación de documento, si no lo podríamos saber ahora, pero el día que le va a tocar va a tener el dinero en su cuenta. No significa que ese día lo tenga que sacar, porque ese dinero queda asignado en su cuenta y ella va a poder ir cuando quiera, cuando pueda, cuando esté segura para salir, va a poder ir a retirar el dinero. Bien, gracias Carolina por escribirnos. Vamos con la siguiente pregunta, ANSES responde, responde María Fernanda Roberto en este caso a Jazmín. Hola, soy víctima de violencia de género y no puedo cobrar la asignación de mi nene porque la cobra el otro progenitor. Por favor, necesito ayuda, Jazmín, víctima de violencia de género, algo que se ha denunciado y mucho a lo largo de todo este tiempo, lo van a llamar cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, por supuesto, primero digamos expresar nuestra sororidad con Jazmín, decirle que no está sola, que estamos para acompañarla desde el organismo, pero también desde el Ministerio de las Mujeres, puede realizar la denuncia en el 144, hay quienes tienen por supuesto una capacidad técnica para acompañarla, para asesorarla, para estar cerca, porque seguramente está pasando un mal momento, tiene que tener su asignación universal o su salario familiar, no sabemos si el progenitor está en relación de dependencia o no, pero ese derecho es del nene, por lo tanto, ella tiene que poder contar con ese dinero. Si tanto la asignación universal como el salario familiar que cobre este progenitor, ella simplemente con un formulario, que es una declaración jurada, que se llama madre, que se acerca obviamente con un turno previo para no hacer lío, con un turno previo a las oficinas de ANSES, que se acerque, que firme esa declaración jurada y enseguida esa asignación universal o ese salario familiar lo empieza a cobrar ella como titular de este nene, que tiene ese derecho, que tiene que estar garantizado y que le corresponde y que es su derecho. Y más allá de esto que tiene que ver concretamente con la pregunta, también decirle a Jazmín que hay muchas formas de denunciar la violencia de género, muchos canales para hacerlo, no solamente llamando por teléfono, sino también ahora se puede hacer mediante WhatsApp. Seguimos con otra de las consultas que nos llega a nuestra cuenta de mail. Reinaldo, en este caso, hola, ¿qué trámite tengo que hacer para poder tener la tarifa social? Soy pensionada. Bien, bueno, el trámite se hace también por la página de ANSES, puntualmente en mi ANSES con la clave de seguridad social y el CUIL. Es un trámite bien sencillo, pero hay que incorporar los datos de la factura, el domicilio que refiere esta persona, Reinaldo, tiene que ser el mismo que está, que figura en la factura para cobrar la tarifa social. Este trámite es sencillo, pero tenemos que decir que la determinación del derecho, o sea, es sencillo para nosotros que lo inicie, pero la determinación del derecho le corresponde al Ministerio de Desarrollo Productivo, a la Secretaría de Energía, que se fija si efectivamente puede tener esta asignación de la tarifa social. No es un dinero, sino es un descuento en la tarifa de los servicios públicos, así que es muy importante que haga este trámite. Por supuesto, si es pensionado le corresponde, si tenés un ingreso menor a dos salarios mínimos vitales y móviles también, así que es importante contarles a todos, más allá de la persona que nos escribió, porque a veces falta información y no hacemos el trámite y nos corresponde y es un derecho que está bueno. ¿Y eso también se hace a través de la web? A través de la web o pidiendo un turno si no te sentís cómodo trabajando por internet o llenando tus datos por internet, pero muy importante tener la factura y que la factura coincida con el domicilio donde vivís, que está cargado en tu base de datos de ANSES, que se llama ADP, pero que además puedas señalar que esa es la factura donde tenés que cobrar este descuento. Bien, entonces, Reinaldo, a realizar este descuento, este pedido. Julieta ahora. Julieta dice, hola, tengo 20 años y quería saber si todavía están dando las becas Progresar para poder terminar la secundaria porque hoy no puedo sin alguna ayuda. Julieta, que dentro de todas las respuestas que vamos teniendo, si no es asignación universal por hijo o algún tipo de asignación, o si no es por jubilación o pensión, debe ser una de las más jóvenes que nos ha escrito a nuestro canal de preguntas. Sí, y la verdad que es una alegría que tenga 20 años y quiera terminar la escuela, así que está buenísimo que gestione su Progresar, que es una ayuda económica que el Estado garantiza para aquellas personas que cumplan ciertos requisitos, pero que puedan y quieran seguir con la terminalidad educativa, o estudiar en un terciario o en la universidad. Es bien importante que haga el trámite, lo puede hacer por la página de ANSES, o lo puede hacer sacando un turno en nuestras oficinas, primero nosotros te damos una mano para que te inscribas, pero después el Ministerio de Educación, si es que sos universitario, nos va diciendo a nosotros si vas cumpliendo con las metas de alcanzar ser alumno regular, digamos, eso lo garantiza esa información el Ministerio de Educación y nosotros garantizamos la liquidación de la prestación. Es muy importante que todos y todas nos propongamos hacer terminar nuestros estudios obligatorios y por supuesto, si lo deseamos, si tenemos ganas, si nos queremos adentrar en los estudios terciarios y universitarios, por supuesto también está re bueno y pueden tener esta beca de Progresar. Es una ayuda muy importante y es muy importante que decida estudiar y que si no tienen la posibilidad de hacerlo, haya una ayuda de parte del Estado. Gracias Fernanda por todas estas preguntas, pero debo hacerte rápidamente una más. Vos viniste un día antes de que se anuncie un aumento para los jubilados. Sí. ¿A partir de cuándo será? A partir de septiembre el Presidente de la Nación firmó un decreto porque, bueno, mientras que estamos discutiendo en el Congreso una nueva fórmula de movilidad, cada tres meses se aumenta a los jubilados, a las jubiladas, a los pensionados y a las pensionadas. Este aumento va a ser de siete puntos y medio. Es un aumento que permite, como digo siempre y como contaba la semana pasada, permite que los jubilados con su haber puedan al menos comprar lo mismo que compraban antes. Eso significa ganarle a la inflación, así que es una muy buena noticia para todos y para todas. Y estamos muy contentos de poder asistir en este tiempo a una población que es una población que está viviendo la pandemia con muchas restricciones. La población de riesgo, la población mayor de 60 años, tal vez están queriendo ver a sus nietos, capaz están queriendo salir de su casa. Bueno, es importante que se sepan cuidados y queridos por un gobierno nacional que piensa en ellos, que piensa cómo y en ellas y que piensa cómo estar cerca. Así que enmarcamos este aumento una vez más en una política de cuidado y protección para los más vulnerables. Gracias, Fernanda, por todas estas respuestas y por supuesto por venir como todos los jueves. Ya saben, ANSES responde, arroba tvpublica.com.ar Allí pueden hacer las consultas que desean. Gracias. 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 Gracias.